Porque nada es imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera lectura tomada de la Carta a los Gálatas. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro hallo, hasta que llegara a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre sano. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Sus prodigios. Las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz. Le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo ahora mismo que este y otro Evangelio dejan la sensación en el lector de quien lo escucha de que Jesús podría estar menospreciando a la Virgen María. Hay una ocasión donde llegan a decirle a algunos, Mira, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pareciera como un desprecio hacia la Virgen María. Hoy también. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús vuelve con la misma respuesta. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pues es una paradoja, es una aparente contradicción, es un aparente desprecio a la Virgen María. Porque allí lo que Jesús quiere es, a través de esa palabra, esa frase retórica, destacar la grandeza de la Virgen María. Y lo que él deja hoy en claro es que la Virgen María es grande, es bienaventurada, como lo dice en el Magnífico. Me llamarán toda la nación bienaventurada, me llamarán de generación en generación. ¿Por qué? Porque ella es bienaventurada, porque ella entona el Magnífico. Porque ella ha podido escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y digo escuchar porque muchos oímos la palabra. Y la sabemos en muchos de sus versículos de memoria. Porque son parábolas que vamos escuchando. El hijo pródigo, la parábola del sembrador, la oímos. Pero para ser escuchada hay que llevar del oído al corazón esa palabra. Del oído al corazón, ya tenemos la mitad del camino. Ya llevar la palabra al corazón es escucharla. Bueno, la quiero integrar a mi vida, quiero vivir según esta palabra. Sin embargo, aún falta algo y es ponerla en práctica, cumplirla. Y esto es muy interesante porque decirlo con los labios, pensarlo, lo que Dios me pide, sus mandamientos, resulta fácil. ¿Quién es Jesús para la gente? Ah, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un gran profeta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías. Lo dijo muy bien, pero todavía no ha llevado de acá del oído, de la boca, al corazón. Todavía no. Y la prueba está en que enseguida Jesús dice, ah, bueno, pues efectivamente como profetizó Isaías. El Mesías tiene que padecer, tiene que ser reprobado, crucificado y al tercer día resucitar. Y Pedro le dice, no, señor, no, 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 no. Tú no vas a morir nada. Y reprende a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro todavía vive una fe del oído, de la mente, de la boca, pero no del corazón. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es un camino de conversión el que hay que recorrer para no llegar a cumplir la palabra de Dios. Por eso Santiago también afirma, muéstrame tu fe sin obras, tu fe de palabras, que yo con mis obras, con mi cumplimiento, te enseño cuál es mi fe. ¿De qué le sirve a uno de ustedes decirle a un hermano? Ay, hermano, usted que tiene de hambre, aliméntese, coma alguna cosa. Dios lo bendiga. Y no le da nada, dice Santiago, no hizo nada. Porque esa es una fe muerta, una fe muerta, porque es una fe de palabra. Y es justamente lo que escuchábamos en la primera lectura del apóstol Pablo a los Gálatas. Donde él está rebatiendo cómo la ley trae condenación. La ley que estaba inscrita en tablas. Es la ley que estaba inscrita, no en el corazón de los judíos. Y por eso Pablo dice, es más importante, la práctica de una fe de experiencia. Una fe que se experimenta en el cotidiano vivir de un Cristo vivo en el corazón. Eso sí es lo que redime. Eso sí es lo que santifica, salva a la persona. Bueno, pues volviendo al tema que les propongo sobre la Virgen María, bienaventurado, el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron. Díjese Jesús, no, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y efectivamente, María es grande, es la reina del cielo. María es la primicia de los humanos en el cielo. No porque amamantó a Jesús. No porque llevó a Jesús en el vientre. Y esto ya sería un mérito suficiente. Prestar su vientre, sus pechos para darle vida a nuestro Salvador. Para que el verbo se encarnara, haya mérito suficiente para ganarse el cielo. Sin embargo, dice Jesús, mi mamá es grande, es dichosa. Pero porque ella supo escuchar la palabra. Llevarla del oído al corazón. Hacer la vida, hacer la práctica, cumplirla. ¿De dónde aprendería Jesús eso de que el alimento de él era ser la voluntad del Padre? Cumplir la palabra del Padre. No me cabe duda de que eso tiene mucha influencia de la Virgen María, mucha influencia de San José. Pues también hoy nosotros estamos llamados a no solo tener la palabra acá en el oído, en la mente y en los labios. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Pedro dijo, tú eres el Mesías, pero enseguida estaba impidiéndole ser Mesías. A los días estaba negándolo cuando Jesús fue apresado. Pedro no estaba listo todavía. Porque apenas había oído la palabra, no la había escuchado y todavía no la podía poner en práctica. Para poder poner en práctica la palabra hay que escucharla, hay que meditarla, hay que guardarla en el corazón para luego hacerla obras. Obras concretas, obras de vida, porque si tú dices Dios es amor, entonces ve y trata con amor a todo el mundo, porque tú todos los domingos comes a Dios. Si tú y yo decimos Jesús es paz, entonces cosecha un hogar de paz. ¿Cómo vas a estar introduciendo en tu vida y en tu hogar lo contrario a la paz? Entonces fíjense que es fácil decir, difícil hacer. Trabajo para este día, empezar a hacer obras cristianas, empezar a actuar como verdaderamente se debe comportar un discípulo del Señor. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.